Quiero darle la bienvenida a una invitada nueva que tenemos el día de hoy, que es la señorita Mariana Pajón, que vino a nuestra clase a darnos unas palabras y un saludo. Hola Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por darme este espacio, por escuchar un rato la clase también, es muy interesante. Qué maravilla. Y a Red Bull también por darme este espacio, sé que están hablando de publicidad y todo este tema que me parece muy muy genial, hace parte también de nuestra vida como deportistas y una marca aliada como Red Bull hace cosas geniales como esta, por ejemplo, de poder estar en contacto con ustedes, de poderlos saludar, en este momento que no es fácil para nadie, pero aquí estamos. Gracias por la bienvenida y gracias por tenerme acá un rato. Gracias a ti, gracias a ti, porque es maravilloso que puedas compartir con nosotros muchas cosas. Cuéntanos un poco sobre el tema de cómo tú haces para enfrentarte en estos momentos de pandemia, con los entrenamientos, con las cosas que haces. Bueno, es un momento que no es fácil para nadie, es un reto muy muy grande, como deportistas y más un deporte que necesitamos una pista para poder practicarlo bien, para prepararnos, todo el tema de te aplazar muchísimas carreras, Copas Mundo, los Juegos Olímpicos, no es fácil, pero es la única opción que tenemos es adaptarnos, adaptarnos al momento en el que estamos viviendo, pensar que eso pasa en un segundo plano cuando vemos lo que está pasando, cuando hay personas que de verdad la están pasando realmente mal, y no solamente por este virus ni por la enfermedad, sino por la que conlleva un encierro y la economía de un país. Pero bueno, aquí estamos, se ha adaptado uno y la verdad he tenido comunicación directa con mis entrenadores, con la gente que está alrededor de la Selección Colombia y hemos podido llevar las cosas que, pues, como te digo, no es fácil, pero la única opción que hay es echar para adelante, la única. Te quería preguntar, o sea, primero en verdad te admiro mucho, eres una crack, de verdad. Y lo otro que te quería preguntar era, ¿cómo haces tú para ser tan disciplinada? Y más como en esta época de la cuarentena, porque siento que a mí me ha costado un poco comprarme, entonces si tienes como algún tipo o algo así que no te... Yo te entiendo, te entiendo por completo. No es fácil, por ejemplo, estar acá recibiendo una clase con tantas tentaciones en la casa, o de no hacer, o de dejar por ahí a que suene y dejar al profesor hablando solo, o tener la concentración de estar ahí sentado todo el tiempo. Yo sería completamente mentirosa y un robot donde te diga que yo me levanto todos los días feliz, contenta, motivada, que voy a entrenar. Después de haber tenido una semana durísima donde levantaste demasiado peso el día anterior y no te puedes ni levantar ni mover, a veces hay cosas en el entrenamiento que de verdad no te gusta hacer, pero ahí es donde la disciplina le gana la motivación, muchísimas veces. Porque yo sé que mi conciencia está tranquila, si yo voy y lo hago. Porque yo sé que si yo no lo hago, hay otra niña en otra parte del mundo que lo está haciendo y que esa, si gana, va a ir a reclamar lo que yo quería y no me lo merezco porque no lo hice bien. Para mí la mayor seguridad cuando yo me subí a un partidor antes de una carrera muy, muy importante es saber que yo hice todo, que lo di todo, que yo me subí al partidor y que de verdad soy invencible internamente, que mi corazón está tranquilo de que yo me preparé, que si mi entrenador me dijo que hiciera 12 en el 20 y yo hice 15, que si el domingo me dijo que descansa, yo fui y hice ruta. O sea, yo creo que muchas veces de verdad no es fácil, no es fácil para mí, por ejemplo, salir o montarme unos rodillos ahora acá, que es súper monótono en la casa y enrollar todo en un rato, pero lo tengo que hacer. Si yo quiero hacer lo mejor, yo tengo que hacerlo. Y si quiero realmente superar lo que ya he hecho, entonces tengo que hacer el triple esfuerzo. Eso es lo que yo pienso. Si no es fácil recibir una clase o emprender, o si teníamos algún proyecto y ahora no lo pudimos cumplir por lo que está pasando, yo busco soluciones en lo que hay. Busco soluciones en lo que la vida de pronto nos está dando, aprendo, sigo parante, he hecho cabeza para arriba y vamos porque es la única opción que hay.